¿Qué tal Miguel Ángel? Mira, nos trasladamos desde Padre de las Casas hasta Temuco porque durante la mañana surgió una información bien importante y para tener en consideración y que tiene relación con la sucursal bancaria que está aquí a mis espaldas. Mira, revisamos de inmediato la imagen que nos ofrece nuestro colega Gabriel Burgos. Hablamos del banco, estaba ubicado en la esquina de calles Claro Solar con Burnes. En pleno centro de Temuco, durante la mañana surgió una información de que no iba a atender el día de hoy. Se ha hablado de un presunto caso de coronavirus al interior de esta sucursal de Banco Estado y vamos a ir precisamente para mostrarle. Nos vamos a acercar con nuestro colega aquí, vamos a cruzar la calle porque pilló de sorpresa a muchos y de hecho todavía vienen llegando algunos clientes de este banco para preguntar cómo va a funcionar. Hay unos avisos afuera, unos papeles que están pegados donde se recomienda a los clientes ir a otras sucursales, específicamente a las sucursales de Avenida Alemania, las que están allá en ese sector o también allá un poco más hacia Andes, también hay otra sucursal porque el banco está atendiendo a pesar de esta cuarentena con un flujo menor, pero el día de hoy es la imagen que ustedes están viendo aquí. No hay nadie porque precisamente mantienen cerrada su puerta. Hola, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Tiene el banco? Sí. ¿Nada? Cerrada. ¿Por qué se la vayan? Dicen que hay un brote de coronavirus. Oh, eso es bueno. ¿Venía a hacer un depósito? ¿Venía a hacer alguna consulta? A sacar plata. Sí, porque, ¿cuánto se llama? Los sucursales, las cajas vecinas de repente están malas, no dan plata, no hay cupos y por eso viene uno más directo al banco y por eso ya no, y ahora me encuentro que está cerrado. ¿Qué? ¿Cerrado? Hasta las 2 de la tarde siempre está abierto y ahora, eso por no cuidarse. Usted lo ha dicho, por no cuidarse. No cuidarse. Que lo haya muy bien. Ya, gracias. Mira, Miguel Ángel, y te vamos a mostrar lo que sale acá, porque avisaron solamente por este papel que está en una de las paredes. De hecho, tocamos hace algunos instantes y no salió nadie. Dice este más de los clientes, informamos que nuestra sucursal no abrirá sus puertas el día de hoy, viernes 6 de octubre del 2020. Lamentamos los inconvenientes que esto puede ocasionar. Favor dirigirse a sucursales de Callemont, Avenida Alemania y Andes. Muchas gracias. No se especifica tampoco la causa de este cierre sorpresivo para algunos, pero se debería precisamente a un presunto caso de coronavirus que se detectó acá en esta sucursal. Y mientras se siguen acercando algunas personas todavía, ¿cierto? A ver qué pasa acá, si es que van a atender o no, porque a lo mejor no sabían, no tenían ni idea de lo que se comentó muy temprano con esta suspensión en la atención de Banco Estado acá, en la sede principal, ¿no? La sucursal principal, ubicada en Treburnes, con Claro Solar. Miguel Ángel. Sí, efectivamente, la información que usted entrega es efectiva. Estoy a la espera del detalle que debería entregar en los próximos minutos comunicaciones del Banco Estado a nivel nacional. Pero lo grueso es lo que usted dice. Efectivamente, van a atender a contar del lunes con personal renovado porque durante esta jornada y el fin de semana van a hacer todo el trabajo de sanitización y, naturalmente, hacer trazabilidad respecto de... Es un caso que se detectó presencia de COVID-19 y se está haciendo todo el proceso de trazabilidad para determinar también la vinculación que pudo haber tenido ese funcionario. En todo caso, dicen que no atendía público. Así es que es un tema interno. Sí, ahora, precisar que los cajeros automáticos están operativos. Está solamente cerrada acá la sucursal en su acceso principal donde estaba el tema de las cajas. Pero el cajero automático que está justo enfrente del ingreso a la intendencia por calle Bulnes está operativo sin inconvenientes. Sí, ¿sabe? Lo que pasa es que a lo mejor este señor con el cual usted conversó quería sacar un monto superior a los 200 mil pesos que es el tope que hay de giro diario, ¿verdad? Sí, es muy probable porque el cajero no entrega más de eso. También está la alternativa de la caja vecina, pero hay algunas cajas vecinas que no tienen monto, no tienen sistema. Está la alternativa de los serviestados también, que tienen un horario un poco más flexible que esta sucursal, al menos. Cristian, me viene llegando la información de prensa del Banco Estado. Dice, en relación a la sucursal principal del Banco Estado en Temuco, ubicada en Avenida Claro Solar 931, dice, el cierre de la jornada de ayer, jueves 5 de noviembre, se confirmó que uno de los trabajadores de dicha sucursal resultó positivo para COVID-19, por lo tanto, no atenderá público hoy. Junto con eso, se dispuso la sanitización del lugar y la cuarentena preventiva para todo el equipo de esta oficina. Banco Estado está comprometido con la seguridad de nuestros trabajadores y nuestros clientes, dice el comunicado, protegiendo la salud de todos y siguiendo los más estrictos protocolos sanitarios. Por eso es que todas nuestras oficinas cuentan con todas las medidas necesarias y se han adoptado todos los protocolos sanitarios para evitar el contagio. Finalmente, recomendamos a nuestros usuarios agotar todas las posibilidades para realizar sus trámites de manera digital o remota y solo acercarse a nuestras sucursales en caso de estricta necesidad. Otras sucursales del Banco Estado son Avenida Alemania 01610, Banco Estado Temucomón, Manuel Mon 937, Banco Estado Padre Las Casas, Huichagüe 382 y Banco Estado Torremolinos, Avenida Alemania 0753. Las oficinas de Serviestado disponibles en la ciudad de Temuco en horarios de 8 a 18 horas son Serviestado Temuco Portales 937 y Serviestado Temuco Prat, Avenida Prat 413, Local 2 y 3. Confirmado entonces, hay contagio de COVID-19 al interior del Banco Estado y se va a enviar a cuarentena a todo el personal de la oficina del Banco Estado de Bulnes y el lunes va a retomar la atención a público con nuevo personal. Sí, ahora ya podemos confirmar, no una vez que el Banco Estado ya entregó su declaración, podemos confirmar entonces que se trata de un caso de coronavirus. Ahora, clave va a ser, Miguel Ángel, y es la pregunta que muchos se hacen, ¿dónde será este contagio? A lo mejor en una caja, en una oficina administrativa, agentes comerciales, porque si se va a cambiar todo el personal va a ser un poco complicado, ¿no? Saber si debo ir o no al banco a realizar algún trámite con mi agente personal, agente de algún crédito, vaya a saber o no. Ese va a ser el tema ahora, ¿no? Saber si efectivamente voy a poder ir o no al banco y si me va a atender la persona que siempre me ha atendido o posiblemente tenga que pedir un permiso y no lo voy a poder ocupar y lo voy a perder. Claro, usted está hablando respecto del Ejecutivo que lo atiende a uno, que conoce su situación, que tiene la confianza. Tiene razón, tiene razón, porque a contar del lunes Banco Estado Bulnes va a atender con nuevo personal. Va a estar en cuarentena el personal que estaba hasta ayer jueves cuando por la tarde, y eso descarta que haya habido público, ¿verdad? En la tarde se detectó esta situación, así que es un tema interno como lo habíamos anticipado. Sí, tema del que vamos a estar pendientes y para ver cómo hacer la modalidad también el lunes, ¿no? Respecto a lo que comentaba Miguel Ángel, el tema de si efectivamente el agente va a ser el agente que conoce la situación financiera, que muchas veces gestiona el crédito y conoce la debilidad y falencia económica de cada persona, ¿no? Va a estar disponible el día lunes para realizar algún trámite, alguna diligencia, pedir algún antecedente, va a ser clave eso, para que mucha gente quizás no pierda un permiso que lo puede haber ocupado otro día o para otro fin. ¿Cómo se ve el centro de Temuco hasta ahora, Cristian? Nuestro colega le muestra de inmediato Gabriel, el centro de Temuco, pleno centro de la ciudad. Esto es en vivo y en directo, estamos en el centro de Temuco. Exactamente, usted lo ha dicho, el centro de Temuco, 13 horas con 36 minutos y 40 segundos. Este viernes 6 de octubre del 2020 es la imagen del centro de Temuco. Anda un poco de gente, sí, pero no como tenemos acostumbrado en día hábil, ¿no? Antes de irnos a cuarentena, donde el centro de Temuco parecía un día común y corriente, un día lunes del 2019. Esta es la imagen, bastante poca gente, en comparación, como le decíamos, a otros días antes de la cuarentena. Al parecer, la gente se está tomando un poco de conciencia, ¿no?, respecto a esta situación. Y vimos también a personal de la Ceremi de Salud, que andaba solicitando algunos permisos, tomando temperatura, a ver si cumplían con todo lo establecido y también con los elementos de protección personal, que es el tema de la mascarilla. Sí, la tarde de ayer también recorrí ese sector, la plaza, Prat y Bulnes, y anda mucha fiscalización, anda mucho carabinero y están exigiendo el permiso de circulación de las personas y se está tomando, parece que, ahora sí, en bastante rigor lo que dispone la autoridad en el objeto de que todos sepamos respetar estas cuarentenas que por algo se han determinado. Sí, y más todavía, Miguel Ángel, ¿te acuerdas que estuvimos el día, ¿cuándo? ¿Fue el miércoles, si no me equivoco, con el director de salud municipal? ¿Fue el miércoles, no? Sí, sí. Claro, él nos confirmó ese día del tema de que también han sorprendido a varios que no han cumplido con su cuarentena, que no estaban en la casa, cuando debían estar ahí cumpliendo esa medida restrictiva por dar positivo y son 19 sumarios los que ya se han cursado precisamente por esa situación, por gente que no cumple la cuarentena. Entonces, esperamos que el aumento de esta fiscalización, esta mayor presencia de carabineros, de funcionarios de la Ceremia de Salud que intentan de alguna u otra manera fiscalizar, permita controlar de una vez por todas a los irresponsables que andan dando vuelta por el centro de la ciudad. Y que por ello la pagamos todos. Oiga, el ojito que tienen nuestros seguidores. Patricio Jorquera pregunta, oiga, ¿por qué el kiosco de la esquina del banco tiene abierto si supuestamente no es primera prioridad? Frente a la plaza, aquí a la esquina. Sí. Sí, pues está abierto. Exactamente. Buen ojo. Buen ojo. Buen ojo. Sí, y mira, yo me he sorprendido también en Avenida Alemania, en Avenida Alemania con calle España, si no me equivoco, también hay carritos de gente que vende sus frutas, sus verduras. Yo no sé si ellos también podrán funcionar o no. Bueno, la verdad es que dice Patricio Jorquera, ah, para comprar cigarritos. Primera necesidad. Exactamente, el cigarrito, el pucho. Sí, está ahí el amigo del kiosco, ¿no? Yo creo que debe tener permiso, no creo que esté trabajando así, no más. Sí, mira, vamos a acercarnos y le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar un minutito, a ver si quiere conversar con nosotros. A ver, me estoy acercando aquí. Muy corto porque ya tenemos el próximo invitado, Cristian. Hola, ¿lo molesta un minuto? Dígame. Por el tema de dos cosas, preguntarle. Aquí viene, aquí viene el hombre. De un minutito, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Oiga, ¿qué supo del banco? ¿Por qué cerraron? Se cayó el sistema. ¿Eso le dijeron? Claro, eso me dijeron, que se cayó el sistema. Oiga, y lo otro, ¿usted tiene permiso para trabajar? Sí, tengo permiso, gracias a Dios. Nos dan los carabineros un salvo de conducta para trabajar. Muy bien, que le vaya muy bien. Muy amable, señor. Ahí está, la respuesta. ¿Bien? Tiene permiso el hombre. Al menos, lo sacó, cumplió. Sí, ni siquiera preguntarle cómo le ha ido con las ventas, porque... No. Ese es otro tema, ese es otro tema, el tema de las ventas es otro tema. Imagínense la señora que estuvimos en Padre de la Casa también, hace un par de días atrás, la ha ido a Remalca la venta diario, ahí afuera en el supermercado en calle Vía Alegre. Imagínense. Así es, la situación ha sido compleja y aquí es donde con más fuerza se ven estas situaciones cristianas. Aquí, cuando es el local chico, cuando la situación es casi el día a día, es ahí donde tenemos que lamentar, que sufrirla y por eso, de repente, no es que uno haga vista gorda, pero claro, es distinto a que el mall de allá, el supermercado del Paquidermo esté abierto, que está abierto el amigo de ahí, de los cigarrillos, como decía Patricio, ahí frente a la Intendencia, frente al Blanco. Gracias, Cristian, por ese contacto. Que le vaya bien. Bien, Miguel Ángel.